Hola amigos, ¿qué tal? Buen día para todos y deseándoles muchos éxitos a nuestros amigos que utilizan B-Mix. Estamos aquí para presentar este nuevo set virtual, hecho pieza a pieza. Hemos elaborado este set virtual con cada detalle, muy bien elaborado. De verdad que ha sido un trabajo muy bien hecho. Y este es nuestro set virtual en plano abierto. Tiene dos columnas al frente, iluminadas, y al fondo tenemos tres pantallas de televisor que podemos utilizar en simultánea las dos que están en los laterales y aparte la del centro. Esta es la del centro. Bien, es un escritorio amplio, pequeño pero amplio, donde caben hasta cuatro personas. Ustedes pueden acomodar, yo he colocado dos presentadores bien distanciados para que ustedes puedan mirar la distancia que se puede crear entre un presentador y el otro. Podemos hacer diferentes movimientos con nuestro set virtual porque tenemos espacios al lado y lado y podemos fácilmente colocar varios presentadores dentro del mismo set y poder trabajar, jugar, como lo llamo yo, con nuestro set virtual, iluminado, muy bien iluminado, en unos colores que nos dan una presentación muy sobria, como para programas de deportes o noticieros, fácilmente puede ser utilizado. Como les he enseñado, pues los tickers podemos utilizarlos en la parte de atrás. A ver si yo les hago una muestra. En la parte alta, donde está el techo y la luminaria, allá podemos fácilmente colocar un ticker. Obviamente ahí está pasando el ticker que dice Baquet TV, pero ustedes lo pueden acomodar como les he enseñado en otro set. Y si usted no captó, lo invito a que mire unos anteriores a este para que usted más o menos sepa cómo colocar un ticker que pase en el fondo y le pueda dar cierto look a su noticiero, a su programa de televisión, donde usted pueda colocar diferente información en este aspecto. Vamos a mover aquí nuestro set virtual con zoom, darle cierta elegancia y poder trabajar con él, así, de esta manera. Nuestro set virtual en color azul predominante, con un escritorio rojo y unos listones rojos que llevan, y color gris. Esta es la presentación de nuestro set. Con un piso gris, iluminado, retroiluminado, que podemos ver las pantallas en el piso y en el escritorio, de una manera que nos hace dar cierto realismo a nuestro set virtual. Los presentadores, como en todos los sets virtuales que hemos creado en Baquet TV, pueden colocar sus brazos sobre el escritorio. Recuerden que esto es algo particular de los sets virtuales que producimos en Baquet TV, porque muchos sets virtuales de los que se venden a un costo mucho más alto, quizás unas 10 veces más caro, o más costoso que el que nosotros sacamos o producimos, no pueden colocar los brazos sobre el escritorio. En nuestro set virtual usted podrá aparentar que tiene sobre la mesa cualquier cosa. Además, como usted lo va a grabar sobre una mesa, usted podrá colocar todas las cosas que tenga sobre el escritorio. Tal cual como aquí aparece con los presentadores, sus brazos, alguna hoja, la tablet que tiene, por ejemplo, ahí en la mano, aparenta que realmente sí está puesta sobre el escritorio. Vamos a hacer más que un acercamiento, y aquí nos vamos a dar cuenta que ella incluso tiene la tablet sobre el escritorio, y el bolso cuando lo descarga, ese bolsito pequeñito que tiene, lo va a poder colocar fácilmente sobre el escritorio, dando la apariencia de realismo. Mire, ella acaba de soltar algunas cositas, y ese ejercicio nosotros lo hicimos para dar esa sensación de que realmente sí se están colocando las cosas sobre el escritorio. Es una particularidad de los sets virtuales que creamos en Baquet TV. Sí, casi ninguna empresa hace eso, de los productores de sets virtuales, y nosotros aquí le hemos enseñado a ustedes cómo poder hacer que usted coloque sus brazos sobre los escritorios cuando los hace. Bien, recordarles nuestros amigos que en las redes sociales me encuentran como Richard Head. Ahí les dejo el link, ahí abajito donde dice mostrar más. Y es importante que ustedes esta cuestión lo tengan en cuenta para que se comuniquen conmigo. Hemos dejado nuestro link para la comunicación personal y que usted fácilmente pueda hacer la cancelación, pueda saber a quién está pagando y con quién debe entenderse en caso tal de alguna orientación o quizás de alguna reclamación o tal vez algún pedido personalizado. Si usted quiere personalizar su set virtual, con mucho gusto nos envía su logo o su banner y ya editado, y nosotros con mucho gusto lo vamos a pegar a su set virtual, puede ser en cualquier lado. Usted nos dice, por ejemplo, en este escritorio, será fácil hacerlo porque tenemos dos laterales donde podemos nosotros colocar quizás un logo en este sentido. Entonces, fácilmente usted nos dice, nosotros editamos el set virtual, lo personalizamos con su logo y se lo enviaremos ya editado. Bien amigos, esto es básicamente lo que teníamos para mostrarles y para decirles y esperar que ustedes se comuniquen con nosotros. Como les decía, tienen varios espacios que pueden ser utilizados como para que usted cambie de plano, coloque varios personajes o el mismo personaje se puede trasladar a diferentes lugares del set virtual. Allá vemos nuestro presentador a la parte de atrás y fácilmente puede interactuar con esa pantalla que tiene ahí. De esta manera se ve bonito aquí al otro lateral, también lo tenemos al lado derecho y al lado izquierdo. Y pueden ser espacios utilizados para el set virtual. Muchas gracias amigos a todos los que nos compran, a los que han confiado en Ibagueteve y a su servidor Richard para comprar sus sets virtuales y poder cambiar la forma de hacer televisión. Agradecemos ese apoyo y de confianza que ustedes nos dan. Hasta pronto, les deseamos un feliz día. Gracias.